¿Qué onda, chicos? Y bienvenidos a este video. Estoy aquí con mi hermoso, hermano, divertido, mexicano. Hola. Y el día de hoy vamos a estar jugando, vamos a estar haciendo parte 2 del juego que jugué con Dayanara. Solo que siento que tú eres más miedoso que Dayanara. Eso es un sí. Oigan, ahorita ando en Guadalajara, entonces mandé a hacer la taza ganadora de esta semana, pero todavía no me llega. Así que aquí voy a insertar un clip donde lo tenga. ¡Felicidades, Laura! Y tú eres la taza ganadora de esta semana. Ahora estarás en mi cocina por siempre. ¡Felicidades! Y si tú quieres ser la taza ganadora de la siguiente semana, ¿qué tienen que hacer? Dale like, comentar. Comentar. Y ver el video hasta el final. ¡Ver el video hasta el final! Al parecer, yo no sabía, pero mi hermanito es súper, súper fan de este juego. Entonces, él conoce todo lo que pasa. Entonces, él va a ser el que me está enseñando cómo jugar. Pero siento que aún así tú vas a ser el que más grita, ¿no? Una persona va a estar escuchando y controlando el mouse. Y la otra persona, que por ahora serás tú, va a estar controlando la luz y cerrar y abrir la puerta. Ok, va. ¡He locked you! ¡Uy! ¡Es un grito! ¿Sí? ¿Hay risas? Te encerro en tu cuarto otra vez. ¡Ay, no! Parece como un chicken nugget. ¡Hola, Golden Freddy! ¡Hola! ¿Te moriste? ¡No! ¡Estoy llorando! Ah, estás llorando. Mañana es otro día. ¡Yupi! Ok, ok, noche uno. Dayanara y yo solo llegamos. Si vieron el video pasado, Dayanara y yo solo llegamos hasta esta noche. Entonces, vamos a ver si tú y yo vamos al mejor equipo. Ok, vamos a ver. ¿Prende la luz? Luz es, ajá, ese. Y el otro es para cerrar la puerta. A ver, pícale para cerrar. Ajá, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ok. Regresamos. Hay que ver la cama. ¡Ah! En esos siempre salen. Ya, 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 ya es la una, ¿eh? Ya va a empezar. Checa. No hay nadie. Se regresa. Vemos la cama. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sonó algo? Ajá. A ver, checamos acá. ¿Nada? ¡Ay! Voy a hacer nothing. En cualquier momento, en cualquier momento puede pasar. Ay, cada vez que checamos la cama me da miedo. Siento que va a aparecer algo ahí detrás de nosotros. ¿Vamos acá? ¿Nada? ¿Va a hacer nothing? No, no hay nada. Lo bueno es que estamos triunfando. O sea, nos está yendo mucho mejor que cuando lo hice con Dayanara. Hay que checar la cama, hay que checar la cama, hay que checar la cama. No hay nada. Checamos la cama otra vez, ¿no? No. 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 Así es como se asustan. Lo tienes que dejar prendido. Ok. ¡No! 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 Se escucha. ¿Hay pasos? No. Bien. Vamos para acá. Ahora vamos para acá. ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Qué se escuchó? Ok. Lo abres y ahora luz. Ok. Bien. Vamos para acá. Vamos para acá. Tengo el corazón así. ¡No manches! Traía algo en la mano. ¿Cómo? Es cupcake. Ok. Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Se escuchó? Luz. Pero es que pensé que si dejas cerrada un rato y luego pones la luz para asustarlos. No, pero... Estábamos súper cerca. Ya eran las 5 de la mañana. Tenemos que ganar esta noche para por lo menos intentar noche 2 una vez o dos veces. Vamos para acá. ¿Se escuchó? Llegamos a la cama. Vamos bien, vamos bien, vamos rápido. Vamos enfocados. Vamos a ver, hay que checar la cama. Hay que checar la cama. Hay que checar la cama. ¡Oh! ¡Oh, güey! Por eso hay que checar la cama. ¡Da la vuelta! ¡Esperda! ¡Da la vuelta! ¿Qué haces? Estoy haciendo mi mejor intento. Chá, pícale bien. Me asustas. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Es un pollo. ¿Es un pollo? ¡Sí! Sí se pudo. Sí se pudo. Sí lo hicimos. Noche 1. Hecho. Terminado. Pero falta, hay que intentar noche 2, no para hacer algo nuevo. 4 días hasta la fiesta. 4 días hasta la fiesta. ¿Así se escucha? Ok, hay un reloj y el chicken nugget. A ver, a la izquierda otro chicken nugget. Acá. ¡Qué miedo! A ver, ve a la tele, ve a la... ¿Qué tiene que pasar? Ok, espera. Tiene que llegar a la X y tú tienes que prender la luz. ¿Y qué pasa si llega contigo? Solo tenemos 70 segundos. ¿Se escucha cerca? ¿Qué está pasando? No sé. ¿Tiene que llegar ahí? Nos estamos viendo. ¿No se estamos viendo? ¿Yo tengo que hacer algo o solo es tú? Perdón. Ay, no. Se fue a otro lado. Pues prende la luz, prende la luz. Prende la luz. Se ve horrible. Se ve asqueroso. Ay. Ay, güey, estaba cerquísima. ¡Juey! No, no, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿se acercó de más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ay, güey. ¡Ay! Déjalo, 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 déjalo. Ahí está. Sí, para que se asuste, para que se asuste. Ya estamos en noche dos, chicos. Ok, noche dos. Se supone que esto es ya más real, ¿no? Ya da más miedo. Dijeron que ese es el como que más mata, ¿eh? El de la cama. Ok. Ok, vamos para acá, vamos para acá. O sea, acá. Vamos para la cama. Damos la vuelta. Ok. Ok. ¡Ay! Lo hiciste sin pensar. No te estoy en here. ¡Ay! Déjalo, déjalo, déjalo. Tienes que dejarlo. Ajá, cuando lo ves, lo dejas un ratote. A ver, a ver, para acá. Escucha. ¡Uy! Ok, 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 ok. Está el bato del pastelito, pero ya lo asustamos. ¿Se escucha? Está horrible. Aquí rápido, porque no queremos que nada entre el armario. ¡Ay, sigue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, güey! Déjalo, déjalo. Ya están llegando más rápido, ¿eh? Llego la cama. Y nos vamos, ¿no? Me voy. ¿Escuchas voces? Puede que ya esté en el armario, ¿eh? Pero yo digo que no hay que jugarlo. Se siente horrible. ¡Habían dos! ¡Habían dos! ¡No, escuché! Sí, pero ¿de dónde salió ese? Hay que pasar la segunda noche sí o sí. Un último intento. Y si no le ganamos el día dos, pues hacemos una tercera parte. Y díganme, ¿quién les gustó más? ¿Con Dayanara o con Jet? Ok, vamos para acá. Bien, vamos para acá. Hay que cantar mientras lo hacemos. ¿Por favor? Ay, no, 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 no. Pues fue un súper fracaso. Por lo menos pasamos la noche uno y el minijuego y como tres horas de noche dos. O sea, bueno, perdimos el minijuego, pero por lo menos lo vivimos, ¿no? Pero chicos, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Yo digo que les des un beso a la cámara. Dale. ¡Suscríbete al canal!